Estamos en el Open Data Day México, India acá. Hola, amigos. Tenemos casa llena. Primero les platico que estamos en Central. Amablemente nos han hospedado como muchísimos otros eventos. Y aquí estamos viendo equipos que están participando en la Data Expedition de Datos Electorales. México 2015 tiene elecciones intermedias el día de hoy. Y aquí hay un equipo facilitado también por alguien del Instituto Nacional Electoral. Estamos viendo diferentes espacios de análisis de datos electorales aquí. Vamos a ver si nos pueden contar un poquito más qué están haciendo. Chicos, los interrumpo rapidísimo. ¿Me pueden platicar qué están haciendo, qué proyecto es? Estoy grabando. Lo que digan aquí se quedará para la posteridad. ¿Se quedará en las redes? Platíquenos. Es el más informado. ¿Qué están analizando, qué están haciendo? Bueno, en base a los... Ahora sí que nos... En base a la... Aquí los compañeros periodistas tenían varias preguntas en este caso. Pues, ¿qué candidato tiene más familiares en este caso? O, ¿cuál es el género en este caso que más puede ser candidato para una diputación? Los topes de campaña. Tenía una serie de preguntas por contestar. Y en este caso se utilizó un modelo de... Un modelo... Se construyó un modelo de inteligencia de negocios. En base a todas esas preguntas se juntaron... Se recopilaron ciertos atributos que la información debería de contener para responder esas preguntas de los compañeros periodistas. Y se creó un pequeño modelito en Excel con tabla dinámica que, bueno, podría ser un cubo de información para precisamente jugar con la información y contestar las preguntas de los compañeros. Y platíquenos de la data. ¿De dónde viene esa información? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde? ¿De dónde viene esa información que estarían analizando? Pues, obviamente, se estaría recolectando desde diversas fuentes públicas, ya sea a través de manera que los periodistas estarían recolectando. Es un modelito que se creó en Excel, realmente es un machote muy sencillo, que no tiene más allá de 20 o 30 datos. Y esa información se estaría recolectando en Excel, se estaría exportando, se estaría haciendo la exportación a una base de datos, y de ahí de una base de datos ya partiría hacia un cubo de información, hacia un data warehouse, y ahí estaría partiendo. Perfecto. ¿Quién de acá del mundo del periodismo puede platicar qué están haciendo con esa data? ¿Qué es lo que quieren con datos electorales? ¿Qué le pedían al Instituto Nacional Electoral en cuanto a la apertura de datos? ¿Te están escondiendo? ¿Sí? Platícamelo. ¡Rapidísimo! De datos, es lo que quisiéramos preguntar, pues, bueno, en qué gastan, cuál es el tope de campañas, si hay familiares involucrados en un mismo partido político que puedan hacerse conexiones, eso para generar informes. ¿Y esa información, ustedes la tienen, está disponible, el Estado la hace disponible a la ciudadanía, sí o no? Difícil el acceso, yo creo que probablemente sí exista cierta información de la que nosotros queremos recopilar, pero no todo. ¿Qué? No sé, hablando de el gasto específico por cada uno de los candidatos, o a lo mejor de cuánto es destinado para cada uno de ellos, en función de qué atributos. Sí se necesita esa información disponible, ¿no? Muy bien. Chicos, me voy para acá con otro equipo, muchas gracias. Acá tenemos al Buenaroche, lado B, Puebla, bienvenido por acá. Platícanos, ¿qué estás haciendo en este Open Data Day? ¿Cuál es tu visión de los datos abiertos en México, y sobre todo en Puebla a nivel local y municipal? Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es encontrarnos un poco con algunos colegas o con alguna gente que maneja el asunto de los datos, con los que habíamos tenido algún tipo de pláticas previas, y estamos retomando algunos proyectos ahí que teníamos como medio atorados, están trabajando algunas bases de datos que conseguimos nosotros vía la ley de transparencia, y estamos viendo a qué podemos llegar con este asunto, ¿no? Está este NOE de Codeando México, que nos está aquí echando la mano, está también este Hugo de Gobierno Fácil o de NEGI Fácil, con otra base de datos sobre los resultados electorales en Puebla, un poco para ver las tendencias de participación ciudadana. Y en cuanto a mi visión con respecto a los datos específicamente como al caso Puebla, la verdad es que lo veo muy atorado, muy lento, muy lento que está permeando esta idea. Se acaba de aprobar una ley de gobierno digital en Puebla, la semana pasada o antepasada, pero la disponibilidad o el interés por parte de los sujetos obligados que tienen, generalmente esas bases de datos gubernamentales, va muy, muy, muy lento. Incluso hay mucha resistencia a entregar información en formatos abiertos, ¿no? Cuando te llegan a entregar es en PDFs muy sucios que cuesta mucho trabajo como trabajar con ellos, ¿no? Oye, Noe, tú estás en el equipo de Codano México, Base Puebla, ¿qué están haciendo aquí en este Open Data Day? En general, ¿cuál es tu postura, visión de datos abiertos, tanto para México, pero sobre todo en Puebla, que le estamos viendo como que al nivel local podría tener mucho impacto a nivel de ciudadanía? Bueno, ahorita andamos explorando unos datos que tenemos por ahí pendientes de revisar, y los vamos a convertir, porque de hecho, como mencionaba Oroche, a veces los entregan en PDF, y necesitamos convertirlo a formatos abiertos, y voy a estar apoyando ahorita a Ernesto con eso, y cosas que van saliendo aquí con la gente que está subiendo datos a Datamex. Perfecto. Mi postura, pues, yo creo que sí es muy necesario que realmente, bueno, acaba de salir el decreto de los datos abiertos, ojalá a nivel local los estados y los municipios apropien ese tipo de proyectos, ¿no? Porque, pues, ahorita no tenemos nada de datos abiertos, ¿no? Entonces, pues, habría que ver, nos dijeron que van a publicar algunos datos, no sabemos exactamente cuáles, pero yo creo que ahí van a tener ellos que empezar un ciclo, ¿no?, como de feedback con la ciudadanía, para saber qué es lo que necesitan, porque hasta el momento no se ha hecho ninguna consulta ni nada, ¿no?, sino como que solamente van a abrir algunos datos y no sabemos cuáles. Espectacular. Me voy hacia atrás, veo al resto de la población poblana, que vino de visita al DF, muchas gracias, señores. Este, y aquí tenemos una lluvia de stickers, obviamente. No, no, no. Algunos restantes de la TAM. Son como de saludos. Y los queridos cracks, las estrellas del año pasado en el hacking, el hacking cívico, la esperanza de la humanidad. Señor Tariki, los otros dos. Saludos, saludos, saludos. Inegifacil, a ver, estos señores hackearon al gobierno y al Sistema Nacional de Estadística Mexicano a hacer su propia versión y hacerlo fácil. Banda, primero, ¿qué están haciendo en este Open Data Day? Segundo, ¿cómo ven los datos abiertos en México? Estamos haciendo una exploración de datos electorales. Ya hicimos ayer una visualización de cuánto reciben los partidos políticos en un histórico del 97 al 2015 y cuánto recibe cada partido para campañas, gastos fijos y gastos específicos. Estamos pensando en convertirnos en partido político, porque les va muy bien. Sí, bueno, son como 5 mil millones de pesos lo que da el INE para los partidos políticos. Entonces, ¿cómo ves el panorama de los datos abiertos en México? ¿Qué te pareció ayer la presentación? Bueno, creo que estamos en el punto en el que hay más datos todavía que personas que los utilicen, porque solamente del INEGI, oye, que es la institución que tiene más datos del país, tiene más de 100 mil indicadores, ¿no? Que va desde los cacahuates hasta el petróleo. Y entonces, nada más con eso hay muchas historias que contar. Y así empieza uno a agregar datos de Hacienda, de las cámaras de comercio, o de la UNEGENERAL, ¿no? Del INE, del IFAE. Realmente, falta creo que más personas que quisieran acercarse y a usarlos. Buenísimo. Señores, sigan, por favor, hackeando este mundo. Así es, hackeando. Y me voy aquí con la banda que está adentro trabajando en la DataExp. Perfecto, nos vamos para acá. Hay tres eventos ahorita en esta mañana, aquí. Primero la expisión de datos electorales, también el hackatón DataUrban, y también talleres de introducción a datos abiertos y manejo de acceso a la información y solicitudes de acceso a la información con gente del IFAE. Aquí vemos a los colegas, compatriotas y compañeros de muchas batallas cívico-tecnológicas, de borde político. René está aquí. René, platícanos de datos electorales, de datos parlamentarios. ¿Qué onda con el API que están ustedes liberando? Estamos haciendo un API en el que tenemos recopilados, bueno, borde recopila información acerca del Congreso, de todo el Congreso, de diputados, senadores. Tenemos las votaciones de cada uno, las iniciativas presentadas, dictaminadas de cada uno. Y estamos haciendo un API, ya tenemos un beta, donde ahorita todo el... Bueno, todavía no ponemos, no generamos un key para que entre cada uno así como desarrollador. Ahorita puede entrar cualquiera, pero no está muy terminada. También tenemos, en esa API puedes checar todas las noticias, en las que se menciona cada representante. Y vamos a ver qué más le metemos a esa API. Datos electorales. Fantástico. Ahorita está súper de moda, ¿no? Datos electorales. Pues muy bien, oye, pues vamos a ver cómo podemos consultar mejor la información que es completamente cerrada por parte del legislativo y que ustedes la han estado liberando poco a poco para consumo propio, pero también para el mundo. Así que esperaremos, hay un post que explique cómo usar esa API, por favor. Sí, 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 ya cuando la liberamos. Aquí hay evidencia de que estuvo alguien de Sinaloa. No por los Américas, sino por el Tomato Valley. Y me paso con otro equipo, que están por aquí, hackeándole durísimo. Y este es un equipo totalmente muy disciplinario. Un buen paquito. Los interrumpo rápidamente. Dos preguntotas, ¿qué están haciendo por acá? Y cómo ven el panorama de los datos abiertos en este país. ¿Quién quiere? Paso, Juan. Paso. Estamos haciendo una base de datos con todos los legisladores, gobernadores que ha habido en este país desde hace cerca de 30 años. Y, bueno, queremos usar esta información para ver cómo se han movido de un lugar a otro y cuál es la élite que gobierna este país. ¿Cómo es la élite? ¿Hay dato para eso? Todo está en las páginas oficiales de gobiernos, caballos de diputados y los legisladores. ¿Están abiertos o qué están haciendo para poderlos... Están abiertos, digo, siempre, no con gobiernos, pero utilizando plugins de Chrome pudimos bajar las tablas. Bueno, aquí están los dos muchachos. Están disponibles, pero no en formato abierto. Exacto. Se pueden obtener resultados muy interesantes y nos pueden dar radiografías y mapas de, en este caso, cómo opera el poder político en México. Pero, David, tú no eres programador. No, yo soy periodista. Tú eres periodista. ¿Por qué no habías accedido a esa información? ¿Y qué necesitas tú como periodista para acceder a esa información que está disponible, pero es difícil de procesar? Bueno, la verdad es que hoy me doy cuenta que lo que necesitaba era un poquito de curiosidad y alguien como Paco, un hacker de confianza. Necesito un hacker de confianza, un buen diseñador que me ayude a bajar todo esto, alguien con visión, metodología, que pueda... Digo, a mí esta idea, realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Esta idea de trabajar sobre élites, yo la encuentro a partir de un trabajo que se hizo en Colombia, pero que se hizo a mano. O sea, grupos de gente comparando tablas y hoy me doy cuenta que hay herramientas que lo hacen. Es bastante más fácil que no necesitamos un ejército de personas, sino conocer las herramientas adecuadas. Perfecto. Y ojalá también nos hicieran un poquito más fácil y estuvieran en formatos abiertos, ¿no? Ayudaría. Eso también ayudaría, por supuesto, claro. Buenísimo. Pues muchas gracias, chicos. ¿Quién más está aquí viendo datos electorales? Yo creo que con eso terminamos. René, ya platicamos. Y ahorita vamos con los chicos que están viendo el resto de los temas, por ejemplo, cuestiones de ciudades sustentables y también cuestiones que tienen que ver con introducción a datos abiertos y acceso a la información. Aquí vemos a Pau de Coleano, México, que en un esquema espectacular dieron un taller de introducción de datos abiertos, pero también junto con el IFAI vieron también solicitudes de acceso a la información y cómo enfrentar desde la ciudadanía el acceso a la información pública en este país. Así que por aquí los dejo y ahorita revisamos con el resto de las actividades. Gracias. Gracias.